y de su cantidad inicial de plaquetas. Y lo que más nos importa es este lado, el de la seguridad, ¿sí? Vean ustedes que muchos pacientes tuvieron efectos adversos, la mayoría de ellos leves, como cefalea o faringitis, ¿sí? Los eventos adversos serios se vieron en el 28% de los pacientes, ¿sí? 4% de los pacientes tuvieron trombosis. Las trombosis fueron tanto arteriales como venosas, ¿sí? Y los pacientes seguramente que mucho tuvo que ver en su trombosis los factores de riesgo que tenían, porque no eran pacientes sin factores de riesgo. Estos pacientes que trombosaron tenían otros factores de riesgo. Elevación de transaminasas en 2% y se vieron dos pacientes con neoplasias, un linfoma Hodkin y otro linfoma no Hodkin. En cuanto a la mielofibrosis, que es otro de los efectos que se ha visto con estos fármacos, pues se analizaron 147 biopsias. En 33% de estas biopsias, pues había una mielofibrosis grado 1, 7% grado 2, y no hubo mielofibrosis grado 3. Y todos los casos de mielofibrosis revirtieron al suspender el fármaco. No hubo blastos en las fiopsias ni alteraciones de la citogenética. Entonces parece un medicamento más o menos seguro. El otro medicamento es el Romiplostim, ¿sí? Este le llaman pepticuerpo, ¿sí? Esto es porque tiene una parte peptídica, que es la que se une en realidad al MPL, ¿sí? Y tiene una fracción FC de anticuerpo, entonces por eso le llaman así pepticuerpo. Vean, su vida media es de 3.5 días, no tiene buena biodisponibilidad oral, por lo tanto tiene que ser administrado vía subcutánea y se usa en dosis semanales, ¿sí? Se empieza con un microgramo por kilo por semana y la dosis va hasta 10 microgramos por kilo por semana. En la mayor parte de los casos la dosis efectiva es más o menos entre 3 y 4 microgramos por kilo por semana y el objetivo es el mismo, tener las plaquetas arriba de 50 mil, abajo de 200 mil, suspenderlos si pasan arriba de 400 mil y descontinuar si no hay respuesta en un mes de tratamiento, ¿sí? Este es el estudio que le valió también su aprobación por la FDA, ¿sí? Un estudio de 24 semanas, igual pacientes con vaso, pacientes sin vaso, ¿sí? Aleatorizados a recibir entre Romiplostim o placebo. Y entonces ustedes pueden ver que con Romiplostim pues hubo respuestas en el 83.1% de los pacientes a comparación de 7% en el placebo. Independientemente de las respuestas si los pacientes eran o no esplenectomizados. De hecho hasta hubo un poquito mejor de respuestas en los pacientes que no estaban esplenectomizados, ¿sí? Y este es ya un estudio ya de extensión. Este también ya tiene rato que se publicó, ¿sí? Son los resultados de los pacientes que lo usaron por 156 semanas. Bueno, una mediana de 69 semanas, ¿sí? Ya el número de pacientes es mayor, 142 pacientes. Y vean ustedes que las plaquetas pues se mantienen la mayor parte del tiempo en un rango seguro. El 87% de los pacientes mantiene las respuestas, ¿sí? En la mayor parte del tiempo. Y aquí vemos algunos de los efectos adversos que se parecen mucho a los del trombopag, ¿sí? Mielofibrosis en 8 de los pacientes que fue reversible, 5 casos de trombosis. Y los síntomas generales como la cefalea, la fatiga, son los eventos adversos más comunes. Este es un estudio en niños. Han salido por ahí algunos estudios en niños. De hecho, este es del 2011, pero hay otros, ¿sí? Yo me encontré por ahí otros. Este lo seguí aquí poniendo porque es de los que tienen un poquito de más pacientes tratados con Romyplostin. El Romyplostin no está aprobado en niños, ¿sí? En este caso compararon darle Romyplostin a 17 niños. Bueno, ni tan niños. Había algunos hasta de 18 años, ¿sí? Y 5 pacientes con placebo, ¿sí? Y entonces vieron cuántos de ellos lograban respuesta. Respuesta era más de 30 mil plaquetas. La tercera parte de ellos ya tenía esplenectomía. Vean ustedes que en cuanto a respuesta, pues casi el 90% de los pacientes con Romyplostin, pues tuvo respuesta a comparación de cero con los placebos, ¿sí? Y la respuesta se vio independientemente de la edad. O sea, no importaba la edad del niño, ¿sí? La respuesta se vio en todos los grupos, ¿sí? Hubo algunos eventos adversos, pero ninguno relacionado, así como aquí se ve, con el fármaco, ¿sí? Parece ser que también en los niños es algo relativamente seguro. Y bueno, finalmente, pues, ¿qué otros tratamientos están buscando para esta enfermedad? Bueno, pues hay unos inhibidores de la fagocitosis que se están probando, ¿sí? Está este fármaco R788, ¿sí? Que es un inhibidor de una sinasa que es mediadora de varios procesos, entre ellos, pues, la activación de los fagocitos, que como vimos es la parte inicial de ese ciclo que se establece en la fisiopatología, y ha logrado respuestas en el 50% de los pacientes. Sin embargo, tiene muchos efectos secundarios, sobre todo digestivos. Entonces, pues, ahí van las cosas. Hay inhibidores de la comunicación de los linfocitos T, tanto con los macrófagos, con las células presentadoras de antígeno, como con los linfocitos B, ¿sí? Y aquí están estos fármacos HU5C8 y este otro, que son inhibidores del ligando de CD40. ¿Se acuerdan? El CD40 y el ligando de CD40, que les dije que eran importantes para esa comunicación. Bueno, lamentablemente no han dado tan buenas respuestas, solo respuesta en el 15% de los pacientes, ¿sí? También se ha… bueno, el más prometedor de todos parece ser este fármaco, que se llama Belimumab. Este Belimumab ya se aprobó para el tratamiento de los pacientes con lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Para formas graves. Es un inhibidor de este factor activador de los linfocitos B, ese que mantiene la clona de linfocitos B autorreactivos. Y ya se está llevando un estudio en pacientes con púrpura trombocitopénica autoinmune, ¿sí? Parece ser que con buenas respuestas. Tenemos otros anticuerpos anti-CD20, como el Beltuzumab, que ha dado respuestas similares a Rituximab, y este anti-CD22, que también tiene un estudio clínico en marcha. Entonces, pues finalmente, la trombocitopenia inmune primaria, pues es un síndrome de comportamiento heterogéneo. La fisiopatología, pues involucra mecanismos humorales y celulares. Y pues por ahora el único parámetro que guía el tratamiento, pues es el número de las plaquetas. La primera línea de tratamiento, pues está más o menos bien establecida. Esteroides, anti-CD en los casos que no surge o que no funciona. Cuando al paciente no le funcionan los esteroides, pues considerar la esplenectomía, ¿sí? En los niños tratar de retrasarla al máximo por la posibilidad de respuestas espontáneas hasta los 12 meses. En los adultos puede ser antes, ¿sí? Si no se puede llevar a cabo la esplenectomía, pues entonces considerar el rituximab. Y los agonistas del receptor de la trombopoyetina, pues dejarlos hasta la tercera línea. Y cada vez tratar de usar menos los inmunosupresores, a menos que pues no exista otra opción, ¿sí? Bueno, pues muchas, muchas gracias. Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina